tuta es un municipio colombiano del departamento boyacá situado en el centro oriente de colombia en la región del alto de chicamocha en la provincia del centro está ubicado a unos 26 kilómetros de la ciudad de tunja en los inicios del poblamiento español del territorio llevó el nombre de pueblo de los aposentos de la concepción y santa bárbara de tuta por ese motivo se le ha conocido como aposentos tuta el municipio limita al norte con sotaquirar y paipa al occidente con cómbita y al sur con toca chivata y hoycata al oriente con firavitova el nombre de tuta en idioma muisca significa propiedad del sol hijo del sol o labranza prestada historia en la época precolombina el territorio del actual municipio de tuta estuvo habitado por los indígenas tutas de la confederación muisca tributarios del saque de unza su primer cacique fue tuta suba hermano de tomagata en el año 1556 arribaron los padres dominicos primeros evangelizadores de tuta el primer encomendero fue miguel sánchez uno de los soldados que participó en la destrucción del templo del sol de sogamoso el segundo encomendero fue juan de avendaño durante buena parte del siglo 18 tuta perteneció a la administración de eucatá y cómbita en el año 1776 el arzobispo de santa fe de bogotá el doctor don agustín de alvarado y castillo expidió un decreto de fundación de nuevas parroquias allí donde los pueblos lo solicitarán con lo que el cancerío de tuta fue elevado a la categoría de parroquia hecho que se oficializó el 23 de marzo de 1777 el 23 de diciembre de 1783 el corregidor de justicia mayor de tunja nombró como alcalde pedáneo a don jerónimo escobar el 2 de enero de 1794 tuta fue anexado a la administración del valle de sotaquirá bajo la dependencia del alcalde de paipa en los años 1800 tuta y sotaquirá tuvieron un mismo alcalde y fue hasta el año 1816 donde logró su independencia siendo el señor pedro fonseca su primer alcalde economía la economía del municipio se basa en la agricultura y la agroindustria entre los productos agrícolas que se destacan es la papa la cebada el maíz los fríjoles las habas así como diversas hortalizas en cuanto al ganado se cría principalmente el vacuno y ovino este es un pequeño recorrido por el municipio de tuta en el departamento de boyacá esperamos que les haya gustado no olvide compartir este vídeo y visitar este hermoso municipio tuta los espera cultura y turismo de boyacá y cundinamarca una guía turística comprometida a fortalecer nuestra tierra